Sean bienvenidos a un nuevo directo, a un nuevo video si lo estás viendo desde YouTube Estamos aquí en vivo y en directo en Twitch para que me vayan a seguir Vamos a ver hoy la rosa de Guadalupe, Quique le enseña a vapear a Luisa El tremendo Quique y la tremenda Luisa La parte 2 de 3 Este es una video reacción para que no se me quejen cabroncitos y cabroncitas Así que vamos a darle play a ver que es lo que continúa con esta grandiosa historia ¿Qué te pasa? Pues está fume y fume a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana y no he dormido nada Mira Pues no No manches wey, hay que hacer apuestas, hay que hacer apuestas, ¿qué creen? ¿Se va a morir o no se va a morir? Yo digo que sí se va a morir y les va a llegar tal vez el putazo a la familia de que... ¡Y se murió! Sí Señorita, por favor, necesito que me mande una ambulancia La rosa de Guadalupe Dígame, ¿podrías? Ah, está dormida y va a aprovechar ¡Ay! Les agarro tu memoria para ver, para trabajar Uy, no apenas que había ganado la confianza Esto no es una memoria extraíble del final Pero mi hija me dijo que era una USB, parece, ¿no? Pues no lo es Esto en realidad es un cigarro electrónico ¿Qué? ¿Y usted cómo sabe? Usted está fumando cigarros electrónicos Válgame, la señora se preguntará por dónde le chupa O por dónde lo enciende, ¿no? ¿O qué pero, no? ¿Cómo funciona esta chingadera? Mira, ¿cómo se le queda viendo? Qué bueno que me mandaste mensaje para que viniera a vapear contigo Neta, ya quería verte Yo también te extrañaba mucho Y ya me andaba por vapear Aunque no sé dónde dejé mi cigarro ¡Luisa! Métete a la casa Pero mamá, obedece, chamonita No te quiero volver a ver cerca de mi hija Me queda claro que tú eres el que la estás sacando para... Este güey, su cara de pendejo Le vale madres, güey Qué pedo con su carita toda hermosa El cabrón hijo de su madre Que fume Ay, señora, relájese Va a perder lo de hoy No tengo tiempo para perderlo contigo Mira, no quiero verte más aquí Tengo que entrar a mi casa Para quitarle esas ideas que le metiste a mi hija en su cabeza Y tú deberías hablar con tu mamá, chamaco baboso Adiós, adiós Órale, ahí está su super insulto otra vez Su insulto épico Muchacho baboso Es el colmo que deje tu trabajo para venir a vigilarme No, no estoy dejando mi trabajo Solo voy a ir a la oficina en las mañanas En lo que ustedes están en la escuela Y en las tardes Me voy a traer los pendientes para sacarlos desde aquí Y echarles un ojo a ustedes Pues por mí échale los dos ojos a Leo Porque no los necesito No, hija Y es importante que veas lo que traigo Este Y Agarraste mi USB Ya no me vas a dar a tole con el dedo, Luisa Ya sé que esto no es una memoria externa Es un cigarro electrónico Tenías por qué robármelo No te lo robé No voy a entrar en detalles Cuando lo importante aquí es que te estás enviciando Ningún vicio, mamá Dámelo No Dámelo Dámelo primero Entonces para qué se lo da usted a ella Dámelo Dice ten Dámelo Delo por ti misma Mira Mi jefa me ayudó a imprimir esa información Para que sepas Que todo lo que dicen del cigarro electrónico Que es sano O que es una opción para dejar de fumar Es un mito No chorros, mamá Ya Luisa Mira Estudios han demostrado que el E-cigarro Como le dicen Es más potente que un cigarro común Y sí Sí causa adicción a la nicotina Pero yo no le veo nada de malo Mi papá fue como No, sabe rico Sabe a piñas con menta Sabe a piñas coladas Pero él es un adulto Él sabrá lo que hace Tú eres una niña Soy una niña Un adolescente Que por andar a la moda No se detiene a pensar Que ese mentado cigarro electrónico Contiene sustancias cancerígenas Pues me vale Yo voy a seguir haciendo lo que quiera Y vapeando Aún así hagan los panchos que quiera ¿Sí? Y bueno la única opción aquí Como mexicano Es rezarle a la A la Virgen de Guadalupe Y con eso va a pasar una lección de vida Ahora hay que saltarnos Esa parte Porque le dice Ay Virgen Ayúdame Por favor Gracias Muy bien Este A ver Ahí está Se acabó el comercial Llega una rosa Mágicamente Y problema resuelto Bueno es cierto ¿El papá no se murió? ¿Dónde está? Acá está el don Tenías que ser más estricto con Luisa Ahorita que hablaste con ella Pues es que nuestra hija tiene razón No puedo creer que le des por su lado La verdad Si Luisa va a fumar Prefiero que fume ese vapor Que me parece menos dañino No seas tan permisivo Por favor No puedo hacer más Delfina Te dije desde el principio Delfina No tengo la autoridad moral Sobre ese tema Porque fumo Me va a tachar de hipócrita Y no me va a tomar en serio ¡Hola señora! No manchen Se atoró con el mueble No se le atoró el suéter Yo que no tengo la autoridad moral Sobre ese tema Chequen otra vez Chequen chequen Me va a tachar de hipócrita Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí O fue un fantasma Wey Actividad paranormal Wey Le jaló Entonces Por favor, hijo Deja de fumar Mira Así le das el ejemplo a la niña No quiero perderlos ¿Qué quieres cenar? ¿Un chilequiles? No Quiero un cigarrito y una coca Ahorita te los preparo Órale A tomar por culo señora Otro cigarrito Vámonos ¿Ya terminaste? Sí, gracias Voy a lavar los platos Te peleaste con mi mamá, ¿verdad? Sí, hijo Cosas de adultos, ya sabes Cosas de adultos, mijo Ya sé Deberías dejar de fumar No empieces tú también Papá Cigarro te quita la vida Te puedes morir En la noche del mismo día Ay, 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 ay Otra vez ya, señor Ya muérase o algo Ya tardó mucho esta trama Del señor fuma, fuma Fumador Fumarola ¿Por qué tiene? ¿Por qué no? ¿Puedes respirar? Ay, Dios mío ¿Por qué estás tan mal? Espérame Espérame Es la misma escena, ¿no? La repitieron otra vez Es la misma escena Va a decir las mismas palabras Espérame Voy a marcar Sí Señorita Por favor Necesito que me mande Una Una Señorita Por favor Necesito Que me mande Una 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 ambulancia Pues es lo que dijo el otra vez Es la misma escena, güey Nada más la repitieron Para recortar gastos se da Ya los descubrí Y pillos Y regresen Ustedes vayan al capítulo anterior Y chequen Es la misma escena ¿Por qué se tarda tanto el doctor? Ay, mi hijito Pues porque le están haciendo estudios a tu papá Pero ahorita va a traer buenas noticias ¿Vas a ver? No lo sé, mamá Mi papá llegó como muerto al hospital Ay, Luisa Por favor Cállate Hay que ser optimistas ¿Familiaria es de Vinicio Valenzuela? Es mi papá Sí Es mi esposo ¿Qué tiene mi marido? Por el cuadro que presenta Y los síntomas que me platicaron Al momento de su ingreso El señor Valenzuela padece EPOC ¿Qué es eso? ¿EPOC? ¿Qué es eso? Ah, la misma pregunta Se le conoce a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ¿Qué es? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Obstructiva crónica Es un conjunto de padecimientos pulmonares Que obstruyen la circulación del aire Y hace difícil la respiración Güey, este pinche doctor es Ricky Martin, güey Se parece a Ricky Martin Su causa principal El tabaquismo Le dije a mi papá Que el tabaco le iba a quitar días de vida Doctor Ay, mi hijo La niña lleva años y años fumando, pinche pendejo ¿Qué puede hacer para curarlo? El EPOC no tiene cura, señora EPOC Una nueva palabra, este, aprendida el día de hoy, eh EPOC Enfermedad pulmonar Pulmonar ¿Cómo era? Pulmonar crónica de algo así EPOC, pues Su marido ya presenta una combinación de bronquitis crónica con emfisema Que son las dos principales afecciones Por lo que su marido no volverá a respirar con normalidad Pues sí, ¿no? A ver si así entiende la tremenda Luisa Y aquí acaba la segunda parte de 3D No sé por qué se llama así, güey Limpieza en la mirada No sé Yo le voy a llamar Quique Y la Luisa Son tremendos Muy tremendos Fuman, fuman Y hacen muchas cosas Muy divertidas Dale like, suscríbete Y sígueme Claro que sí En Twitch y en YouTube Vámonos a la tercera parte Este Ahorita en otro En otro video Pues sale, bye Cuídense Besos, besos, besos Y saludos hasta Hasta Colombia, Chile Ecuador, güey España Y de donde más, güey De Argentina, güey Coméntenme sus países